¡Hola! ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a Viralcito, no olvides suscribirte a este canal. Emiliano Martínez es una de las figuras más importantes que tiene el fútbol mundial, reconocido por ser el mejor del mundo, pero también por otras situaciones extra deportivas que le provocan lluvia de críticas. ¿Qué pasó con el Dibu? Dijo que México era fácil, ahora paga el karma en Inglaterra con una goleada histórica, ya que al campeón del mundo le pasaron 4 goles a 0. El combinado del Tottenham fue quien se encargó de derrotar al combinado de Emiliano Martínez, Aston Villa. Ahora el Dibu experimenta el karma en su máxima expresión, luego de esta goleada histórica por el cual se está cuestionando su nivel de juego. De hecho, ya desde hace algún tiempo viene siendo criticado en Inglaterra por su manera de actuar últimamente. Este personaje ha tenido muchas polémicas encima, una de estas fue en los festejos, cuando Argentina quedó campeón de la Copa del Mundo en Qatar 2022, donde señaló un mexicano quien quería darle un sombrero a Guido Rodríguez, pero este lo rechazó e insultó. ¿Qué te parece el actuar del Dibu? Y si este video te gustó, no olvides dejarme tu like y hazme saber tus impresiones en la cajita de comentarios, aquí en Piro el Cinto.